La Asociación Tierra de Barros presentó un dosier extensísimo de cerca de 12 páginas alegando la extensa carrera de Don Luis Garrido en el mundo del folclore. Por hacer un resumen rapidito, porque si no nos vamos de tiempo, se detallaban estudios realizados, actividades en el folclore desde el 1974, entre las que destacan director musical de la Asociación Tierra de Barros, miembro del grupo de investigación folclórica, director musical de los trabajos discográficos que atesora a la Asociación, colaboraciones y articulista en multitud de publicaciones, ha participado en numerosas charlas y coloquios relativos a música tradicional y temas del saber popular, autor de libros, trabajos de campo, luthier, constructor y restaurador de instrumentos tradicionales y miles y facetas, aquí nos podíamos tirar un poco toda la noche relatando todo lo que ha hecho Luis en su dedicación al folclore y a nuestras tradiciones de Extremadura. Y es que el premio Candil de Plata le viene como anillo al dedo a Don Luis. Este es un premio a una vida dedicada al folclore y a todas sus expresiones, reservado a aquellas personas o entidades que han tenido una especial relevancia en el folclore, tanto por su difusión, defensa, promoción, investigación o cualquier otra faceta que ayude a mantener nuestras tradiciones. Y eso Luis lo ha hecho perfectamente y lo sigue haciendo. Un reconocimiento sencillo y humilde que pone en valor el trabajo de personas e instituciones por poner en valor las tradiciones de nuestra Extremadura y que han dedicado su tiempo en ofrecer a las generaciones venideras un camino a seguir para continuar potenciando y defendiendo nuestro legado cultural. Y nuestro Luis de esto sabe mucho y sabe muy bien y nos lo lleva demostrando más de 40 años. Ha sido maestro, sigue siendo maestro y seguirá, porque te queda mucho de hacer todavía, siendo maestro para nuevas generaciones. Hoy le hacemos entrega de este galardón, ya digo, muy merecido, pero yo me voy a saltar el protocolo un poco y esperando que no nos vayamos mucho de tiempo, recibir un premio o un reconocimiento de este tipo en tu pueblo, con tu gente, está muy bien, pero recibirlo aquí solo no llena, no llena. A mí me gustaría que nos acompañara su familia, Loli, Belén, Luis, estáis por ahí, no os escondáis, subid, porque la ocasión lo merece. Bueno, así ya parece otra cosa, pero como la foto tiene que ser de familia y tiene que ser una foto bonita para el recuerdo y tiene que ser una foto importante y yo creo que Luis lo agradece. Yo me voy a saltar, ya digo, todo el protocolo de entrega de premio y tal y quiero que Tierra de Barros suba al escenario. ¡Subir al escenario, por favor! Ahora ya sí estamos todos, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues ahora sí que es el momento. Yo me voy por aquí. Y hacemos oficialmente entrega de este simple gesto, un poco pues para reconocer la labor dedicada de Luis a lo largo de, ya digo, pues gran parte de su vida. Hacemos entrega del decimosegundo Candil de Plata de la Federación Extremeña de Folclore a don Luis Garrido Barragán. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Y ahora se va a lanzar a decir algunas palabritas. Y con esto, pues, dejamos que Tierra de Barros nos finalice el festival. Buenas noches. El hecho de recibir aquí en mi pueblo un premio que solamente se concede una sola vez a una persona es motivo más que suficiente para que dirija al menos unas palabras de agradecimiento y, ¿por qué no?, alguna que otra dedicatoria. Y digo que se recibe solamente una vez porque no es un premio como premio literario o de pintura que uno puede presentarse cada vez que se convocan y ganarlo tantas veces como el jurado así lo estime. Aquí uno no se presenta. Aquí lo presentan. Y yo en esta ocasión no tenía ni idea que me habían presentado. Así que quiero agradecer, en primer lugar, a la Federación Extremeña por ser quien convoca este premio. Pero, sobre todo, quiero agradecerlo a los que verdaderamente lo conceden, que no son otros que nuestros compañeros, los grupos asociados, que en asamblea deciden el votar a favor o en contra de una candidatura. Así que muchas gracias a los 28 que votaron a favor. Muchas gracias a los cuatro que decidieron abstenerse. Para ello, todo mi cariño y todo mi respeto por la labor que venían haciendo cada uno dentro de sus posibilidades. Esto supone para mí, si es que me hacía falta, pues una inyección de fuerza para seguir, no 47 años, 46 al menos, paseando el folclore extremeño por toda España con mi grupo. Y si algún día saltamos el charco, pues será no por media Europa, por media España, sino por medio mundo. Y también me obliga, pues, a ser un digno merecedor de este premio. Así que seguiré con mis conferencias en toda España, donde quiera que me llame. seguiré siendo profesor en la Universidad de Juan Carlos de los cursos de enseñanza de danza tradicional con mención de Extremadura. Y seguiré colaborando con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para sacar, como hemos sacado de sus archivos de la institución Milay Fontanás, aquellos temas de los folcloristas extremeños que se encuentran en esos archivos, como por ejemplo han sido los nueve villancicos que hemos hecho y que hemos grabado en el último trabajo discográfico durante la pandemia. Y solamente me queda, pues, una dedicatoria. Bueno, un par de ellas. La primera, al responsable de quien esté yo hoy aquí. Pues no es otro que la Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros, que no por qué presentara mi candidatura, sino porque cuando se llamaba Toro y Danza de la sección femenina decidió a un niño que solamente sabía tocar el acordeón las partituras que su maestro Tomás Bote le escribía. Ahí tomé contacto con el folclore, con los singles de vinilo, de los torres y danzas de Badajoz, de Cáceres, de Olivenza y también al lado de Diego Bote. Ahí fueron pasando los años, pasé en mi juventud, he llegado a la madurez y pude ir aplicando en el equipo de investigación los conocimientos que iba adquiriendo en la universidad y en los conservatorios de Mérida de Badajoz. Así que la primera dedicatoria es para la asociación. Ah, y que me permitió también conocer a verdaderos héroes, los verdaderos ídolos del folclore. Tuve la ocasión de visitar a Chony Ramallo y a Dolores Maravés en su casa de Olivenza y de Badajoz. También tuve la ocasión de ensayar y tocar con el maestro Mantequinha de Olivenza y también de recibir un tirón de oreja porque tocaba mal el candil. Lo tocaba como Badajoz y no como Olivenza. Esos son los autores o, aunque no han escrito libros, Fandamostreveño, Palancar, Jota de la Siberia, Rondeña de Castilblanco, La Uva, El Candil, Viradoble, Corridiño, etcétera, etcétera. Y luego la dedicatoria que es casi medio candil pues a mi familia. A mi mujer que cuando nos conocimos en lugar de tirarme fuera y llevarme a otro lado lo que hizo fue coger la guitarra y venirse a tocar la guitarra y a cantar hasta nuestro día y mis tres hijos, hoy me falta Ana Mayor, que han seguido en todos los escalazones del grupo. Incluso han llegado a superarme en algún cargo directivo que otros. Ellos prácticamente con haber seguido la fiebre de sus padres han hecho que esto sea posible. Así que termino como diría el Rey Emérito. Con orgullo y satisfacción recibo este premio del cual espero ser un digno representante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Aplausos